Música Bueno, acá en el barrio tenemos el Arroyo de las Piedras que está sumamente contaminado que son familias numerosas y muy poblados es decir, hay pasillos donde viven 4, 5, 6 familias con muchas criaturas Está muy contaminada, los chicos tienen bastantes problemas respiratorios, de alergias, de piel Hay dos jardines bastante lejanos y después jardines privados que es imposible que vayan los nenes quedaban fuera del sistema así que bueno, de a poquito esto que era una guardería se fue convirtiendo en un jardín por necesidad de la misma población Bueno, los chicos que vienen al jardín son aproximadamente 80 chicos son todos del barrio le damos el almuerzo, desayuno, almuerzo y después el turno tarde, almuerzo y merienda la verdad que es una ayuda porque muchas mamás son muchas criaturas y no pueden darles de comer a todos y las mamás también necesitan dejar los chicos para poder ir a trabajar o a estudiar Como pueden ver el jardín es una casa antigua no tiene las condiciones que debería tener para un jardín y realmente se llena quedan nenes afuera porque nuestra capacidad no es mucha tenemos una sala que es todo sala, comedor, zoom, todo y una salita chiquita están comiendo donde después tenemos que acomodar para reacomodar para que hagan los trabajitos por ejemplo en los días de lluvia ellos no pueden salir porque no tenemos un zoom En Ingeniería Sin Fronteras fuimos convocados junto a otras instituciones para participar de la ampliación del jardín maternal con la intención de aumentar la oferta educativa y mejorar la funcionalidad del jardín Bueno, la idea del proyecto es por un lado mejorar la circulación separando los espacios y haciendo un salón de usos múltiples y al mismo tiempo ampliar la oferta educativa haciendo las aulas un poco más grandes Este es un proyecto que se va a hacer de manera colectiva involucrando a todos los actores desde el diseño, la ejecución y el financiamiento y la ejecución y el financiamiento y la ejecución y el financiamiento